En este momento nos encontramos acá en el mercado campesino, el primer mercado campesino del año 2017. Así como lo hemos hecho tradicionalmente, todos los días viernes estaremos dispuestos para brindarle a toda la comunidad barranqueña los mejores productos traídos del campo, los más frescos, los más saludables y sobre todo productos que están recién cosechados, recién procesados. Acá van a encontrar todo lo que tiene que ver con frutas, con verduras, miel de abejas, la deliciosa lechona. Encontramos también lácteos, quesos, gallina campesina, cachamas, todo lo que usted se merece a un excelente precio para que tenga la posibilidad de adquirir 100 intermediarios. Muy buena, de verdad que gracias a Dios por este proyecto de la alcaldía que nos da la oportunidad a los campesinos, a los productores de venir directamente y vender nuestros productos. Y así la ganancia no se queda en el intermediario, sino que nosotros mismos podemos tener la ganancia de nuestros productos. Sí, la idea está buena porque es más fresco y se colabora con el entorno de Barranca Vermeja. Bueno, a buenos precios y todo económico. Espectacular, hay que darle la oportunidad a la gente del campo, los productos se ven frescos y se ven deliciosos, variedad. Estos los traemos aquí del Boston, salida de una finca aquí pequeña que tenemos ahí, nos dimos a la tarea de introducirnos en el mundo del mercado del campesino, de los huevos, de las gallinas y estamos, gracias a esta iniciativa, compitiéndole a la gente que no es de aquí, de Barranca Vermeja. Esta iniciativa seguirá siendo uno de los constantes procesos que lidera nuestro alcalde. Todos los días viernes estaremos acá desde las 6 de la mañana para ofrecer nuestros productos y para darle la oportunidad a los productores de las diferentes comunidades rurales. ¡Gracias!